Bien, una vez más, bienvenidos a todos a estas lecciones de cálculo en una variable, cálculo diferencial en una variable, inspiradas en el curso de cálculo en una variable del profesor David Jerison del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Continuando con lo que se ha desarrollado hasta ahora de estas lecciones, hemos hablado de dos tipos de reglas diferentes de diferenciación, de las reglas específicas de diferenciación y de las reglas generales de diferenciación. En particular, en el caso de las reglas específicas, hemos mencionado el caso de resultados tales como la derivada de la función 1 sobre x o la derivada de la función potencia o la derivada de la función seno o de la función coseno. En el caso de funciones, de las derivadas de funciones generales, hemos ya mencionado la derivada de la función suma y diferencia y hoy vamos a hablar de tres casos o de tres reglas más de estas que se pueden considerar generales que son la regla para la derivada del producto y del cociente de funciones y la regla para la derivada de función compuesta. Pues vamos a ver entonces cada uno de estos resultados, su demostración algebraica y su aplicación en algunos ejemplos específicos. Inicialmente, pues mencionaremos que los dos resultados son los dos resultados primeros para la regla del producto y para la regla del cociente son muy muy parecidos, pero hay que tener cuidado en que la derivada para la regla del cociente no es conmutativa o no es conmutativo el resultado debido a que se trata de una diferencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la presentación, los dos resultados se pueden expresar en el mismo orden. Algunos autores o algunos libros pueden denotar estos resultados en orden opuesto, pero hay que tener presente que para la derivada de la función producto el resultado se trata de una suma y como tal la suma pues es conmutativa, por lo tanto no interesa el orden en el que se exprese. Entonces diremos en el caso de la derivada del producto que será la derivada de la primera función por la segunda función más la derivada de la segunda función por la primera función. En el caso de la derivada del cociente podemos decir que es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el cuadrado del denominador. Vamos entonces a empezar por demostrar algebraicamente la regla del producto a ver un ejemplo específico y continuamos con la demostración algebraica de la regla del cociente y también un ejemplo específico de su aplicación.